...de la ciudadanía para su estudio y resolución procedente de la siguiente manera. El oficio número G, diagonal 072, diagonal 2023, signado el gobernador substituto del Estado Libre y Soberano de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por el que remite el dictamen mediante el cual se justifica el cese total de operaciones del tren turístico Puebla-Cholula a la Junta, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. El oficio número...